Vamos a otro intento, a ver, donde tenemos que poder, vamos a otro intento, tenemos que poder, la clave está, la clave está, proteger este, se me acaba con una idea, voy a agarrar, a esto le voy a mandar para allá, dejo uno y voy a poner acá, yo voy a construir, yo voy a dejar protegido, yo voy a dejar protegido, cortar madeira, lo voy a proteger, me acuerdo de esto, vamos a aplicar la misma estrategia que aplicamos en el sexto intento, porque ellos van por esto, yo voy a construir, yo voy a cortar madeira, solo espero que no, para los barcos, 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 para los bar El enemigo ataca nuestros edificios. Para los barcos. Para los barcos. Yo voy construir. 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 Para los barcos. Para los barcos. Para los barcos. Yo voy construir. El enemigo ataca nuestros edificios. Tengo la torre. 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 Yo voy a construir Estoy aquí Yo voy a construir Yo voy a construir El enemigo ataca nuestros edificios Yo voy a construir No 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 pone No No Yo voy a construir Ahora sí pasamos Ahora sí la pasamos Porque le damos las tropas de él Para el pedido Yo Yo voy a construir Yo voy a construir No 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 me muevo la madera No 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 Ahora sí o no 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 Están cerradas Están cerradas Están cerradas O sea Yo creo que el máximo También se puede hacer la moderada También se puede hacer Estou aquí. Estou aquí. Eu vou construir. Estou aqui. No se me gustan, no se me gustan, no se me gustan Ahora creo que ganamos La clave está con la clave, la clave está con la clave, la oferta La clave está con la clave Así es muy bueno Voy a construir 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 Yo voy a construir El enemigo ataca nuestros edificios Yo voy a construir Repar El enemigo ataca nuestros edificios El enemigo ataca nuestros edificios Yo voy a construir Yo voy a construir esto Por qué me voy a tirar eso? No tengo maldita Ahora tengo más recursos así que no voy a poder Pasar de ahí Para el pedido No pone Yo voy a construir Clérigo No pone Yo voy a construir No puedo 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 Reparar Vejik innen Quint bizzlint Kira it kira ke decir Ya voy a hacer una casa para que... Yo voy a construir... No, 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 no... el enemigo ataca nuestros edificios 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 el enemigo ataca no c acabo de verlo el enemigo ataca Cuidado, no pasa nada. O sea, lo mantengan cerrado. No, no, no. Eu vou construir. Para os barcos, para o pedido. Eu vou construir. Eu vou construir. Que le pasara, siente ya. Para o pedido. Pero es una granja. Eu vou construir. Creo que lo que no tengo. Para o pedido. Creo que lo que no tengo ahora. Eu vou construir. Eu vou construir. Perde mal. Psssss. Não há madeira. Estou aqui. Para os barcos. Cortar madeira. Não há nada para venir porque estoy encerrado. Eu vou construir. 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 Lau! Não. No. Clerigo. Não. 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 Se passa o castillo e должны ser o cadarecho. Tch tch tch. Tch 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 tch. Tch tch. Tch tch. Tch tch tch. Se passa o castillo. Pu lagi que toSer o protagonista. pero... no tengo... no tengo... yo voy a construir clérigo no ¿Qué es esto? Necesito... Alimento. El enemigo ataca nuestros edificios. Así que laぜchame scrolling. Cerno que Connecticut. El eje de la ponte de fabrica. La fecha. voy a construir para el pedido barrio Se logro pasar a Jewe, se logro pasar a Jewe, esa cuadrita y ya está. Es porque está en Jewe. Se logro pasar a Jewe. Necesito... Muero. Me voy a quedar mal buareño. En la madera. Soy yo y tiene recursos infinitos. No. Para el pedido. El enemigo atacan los edificios. Yo voy a construir. El enemigo atacan nuestros edificios. No, Tony. Yo voy a construir. No. Para el pedido. Yo voy a construir. No. 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 Para el bar. para el pedido yo voy construir ya cortevo ahí yo voy construir ¿qué pasa? no, tengo poco alimento ya tengo muchos errores no, creo que tengo nada me lo gosto ¿qué tal con los brazos? después lo traje THE Venezuela Sembrar te vuelvo a construir Voy a construir un proyecto. No necesito pasar a la rueda. No tengo rueda. No puedo acionar. Estoy aquí para usar la madera. Yo voy a construir Estoy aquí Yo voy a construir un montón para el pedido El enemigo ataca nuestras unidades ¿Y esto? Para el pedido Para los barcos Nooo cari Nooo cari Ah tan bien Ah tan bien vamos a caer vamos a caer No sé por qué... No, no Pfff... No Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu vou construir Estaba viendo el secreto Voy a construir el secreto Voy a construir el secreto T-t-t straight inside T-t-tanto it's already T 내가 더 가을도 한다고 T-t-t-t Then there's another county I literally brought a building Estoy aquí. Voy a construir. Clérigo. Voy a construir. Clérigo. Clérigo. ¿Cuándo vamos comer? ¿Cuándo vamos comer alimento? Para un poquito. ¿Cuándo vamos comer? Voy a attorneys carlos. Voy a construir. ¿No puedo ir? No puedo estar ahí no puedoacionar. Voy a construir. Para el pedido. Voy a cortar la mesa. Para el pedido. Voy a construir. Para los barcos. Para el pedido. Para los barcos. Voy a construir. Estoy aquí. Para el pedido. Para los barcos. Voy a construir. Estoy aquí. Voy a construir. Para los barcos. Voy a construir. Voy a construir. Voy a construir. Voy a construir. Noe el Very Manon Noe ! Nole sea criarorientado No caigoöh Estoy aquí Un rob acceso Para utilizar Nuestro que construyo Estoy aquí Cortar madeira Yo voy construir Cortar madeira Cortar madeira Para el pedido para los barcos Yo voy construir Seguro que mientras no pase algo y no voy a poder hacer nada Cortar madeira Cortar madeira Yo voy construir Para un barco reparar No voy a poder hacer nada en el pasaje de la puta madre Un 18 aliado Para ninguno No tengo semana de lloro Para los barcos Yo voy construir Yo voy construir Necesito tener Alimento Para los barcos Cortar madeira Cortar madeira No pone Yo voy construir Yo voy construir Por si acaso Cortar madeira Para el pedido Pues él llega a venir con todo eso Me mata todo Y yo te voy a tribir sin pasar la era Jegua Necesito pasar la era Jegua Por si acaso Que maldita sea Yo creo que el geratido es con más aldeanos El enemigo ataca a nuestros unidades El enemigo ataca a nuestros edificios Cortar madeira Y yo creo que el geratido Para el pedido Para los barcos Para los barcos Para los barcos Para los barcos Yo voy construir 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 para los barcos para los barcos yo voy construir 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 no poni no poni no poni no poni no poni estoy aquí no poni yo voy construir yo voy construir para un pedido yo voy construir para los barcos para los barcos para los barcos para los barcos para el pedido para el pedido cortar madeira puede ser un papo de acá el enemigo atacan esos edificios eso con eso podría parar yo voy construir el enemigo atacan los con eso podría parar yo voy construir Yo voy construir Para el pedido Yo voy construir Yo voy construir Para los barcos Cortar madeira Yo voy construir Para los barcos Yo voy construir Yo voy construir El enemigo ataca Cortar madeira Cortar madeira Yo voy construir Ahí está Cortar madeira Estoy aquí Ahora sí Yo voy construir Yo voy construir Yo voy construir Yo voy construir Cortar madeira El enemigo ataca nuestros edificios Cortar madeira Para obedecer Yo voy construir Cortar madeira Cortar madeira Cortar madeira Estoy aquí Yo voy construir Yo voy construir Yo voy construir El enemigo ataca nuestros edificios Yo voy construir Y opone Para el pedido Mejoramos ¿Qué? La largaría Claro Voy a olvidar la Joklatía Yo voy construir Yo voy construir Yo voy construir Tch 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 A ver yo le doy la Joklatía Yo he hecho esto Joklatía En el principio A ver si con el jugo de tici No me salgo estos barcos No me salgo, no me salgo No me salgo No me salgo Estoy aquí Te voy construir Para el piso, tengo miedo El enemigo atacó nuestras unidades para el pedido el enemigo ataca el enemigo para la guerra estoy aquí para el pedido para el pedido para el barco para los barcos estoy aquí y termadeiro para el pedido el barco 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 psssss no las pude no las pude mucho con la flecha Para o pedido, para o pedido, opone. Eu vou construir, para o pedido, para a guerra. Está bem, tenho medo. Para o pedido, para a guerra. Estou aqui, tenho medo. Estou aqui. Para o pedido, eu vou construir. Eu vou construir. Eu vou construir. Tenho medo. Para o pedido, para o pedido, para a guerra. Para o pedido, para o pedido. Está bem. O pedido, para o pedido, para o pedido. Para o pedido. Estou aqui. Para o pedido. Para o pedido. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo poner el maldito No Yo voy construir Yo voy construir Yo voy construir malditos Se va a terminar abriendo el pasto y la morir van a atacar No 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 Quiero irme No Tu ves La No 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 Falta oro por aquí. Solo espero que el azul muera antes de que... ...mata aquel amarillo porque... ...se no es el efecto. Espero que el azul muera antes de que el amarillo. Voy a construir. Voy a construir. Voy a construir. Estoy aquí. Si me ha desgado porque es gao. Puede hacer mucho puntaje. Llevo la otra le cuesta mucho más rápido. Pero si yo saco... ...lo voy a construir esto aquí. Si yo saco mucho... ...yo clatee. El gao por eso. Lo hago que viene a ser como inglese. Lo hago que viene a ser como inglese. Si yo logro meter dos FAT acá... ...lo voy a construir. Creo que el poder va a ser de los FAT. ...que es el enemigo. Es que es la que va a ser de los FAT. Lo hago que está haciendo. No, no. No, no, no. No, no, no. Lo hago que era para la manera más grande. No, no. No, no, no. Yo solo sé que necesito pasar. Yo solo sé que necesito... ...eso. Yo voy a construir esto aquí, para guerra. ¡El enemigo ataca a nuestro perro! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Ya se está viendo el paso. ¡No! Creo que necesito... Yo no tengo oro o comida. Primero no distingo porque no... ...está mal. Estoy aquí. Yo voy a construir. Para el pedido. Yo voy a construir. Estoy aquí. Yo voy a construir. Estoy aquí. Cortar madeira. Reparar. Para el pedido. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Falta el cimento, creo. Yo voy a construir. Yo voy a construir. No. Estar lágrimas. Notificado. No. No. No ¡Reparar! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tengo miedo! ¡No, Tony! ¡Para el pedido! ¡Reparar! ¡Para para los barcos! ¡Reparar! ¡No! 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 Para... Para los barcos ...pare construir un maldito ...... ...a sueldo de él Voy a construir, reparar, cultivar Voy a construir, voy a construir No pone, cultivar, yo voy a construir Le hago, por eso no aguanto más No tengo oro Cortar madeira Cortar madeira Cortar madeira Lo que no estoy teniendo 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 Yo es No, lo que no estoy teniendo le maté toda la tropa nooo me entró me entró pero... ah 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 para los barcos para los barcos para el pedido puedo hacer un pobo yo voy construir yo voy construir Yo voy a construir. Yo voy a construir. Hola. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El enemigo ataca nuestros edificios. 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 Voy a construir. Voy a construir. Repare. Voy a construir. Repare. Repare. Estoy aquí, voy a cortar la madera. Para los barcos. Voy a construir. 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 el enemigo ataca nuestro serenito para o pedido cortar madeiras cortar madeiras cultivar cultivar para o pedido cortar madeiras para o pedido 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 cortar madeiras cortar madeiras el enemigo ataca nuestros edificios para o pedido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y se me hace menos ver que di para 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 los barcos yo Voy a construir Cortar madeira Esparar los barcos Voy a construir 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 Para los barcos Voy a construir Para los barcos Voy a construir yo voy a construir para el pedido yo voy a construir yo voy a construir Yo voy a construir Yo voy a construir T PewDiePie down a an y para os barcos para os barcos para os barcos para os barcos para o pedido Para los barcos Teniendo miedo Para los barcos Para el pedido Para el pedido Para el pedido Para los barcos No pone Para los barcos Teniendo miedo Para los barcos Para el pedido Para el pedido Para los barcos Para el pedido Para el pedido Para los barcos Para el pedido Para el pedido Para el pedido Para los barcos Para el pedido Para el pedido cortar madeira clérigo para os barcos eu vou construir cortar madeira para o pedido apertou aqui para os barcos tenho medo para os barcos para os barcos para os barcos clérigo para o pedido para os barcos para os barcos para os barcos para os barcos Para el enemigo, a vaca, para los barcos. Para el enemigo, a vaca, para los barcos. Para el enemigo, a vaca, para los barcos. Clérigo, clérigo, yo voy a construir para los barcos. Para los barcos. Para los barcos. Para los barcos. El enemigo, a vaca, para nuestras unidades. Para los barcos. El enemigo, a vaca, para nuestros perificios. Tenho medo. Estou aqui. Clérigo. No creo. Yo voy a construir. El enemigo, ataca nuestras unidades. para o primeiro clérigo para os barcos para os barcos para o primeiro clérigo para os barcos para os barcos para os barcos para o clérigo para a guerra o inimigo ataca as unidades corta a armadilha está bem para os barcos 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 para o pedido para os barcos Para los barcos. Para los barcos. Para los barcos. El enemigo ataca nuestros edificios. Yo voy construir. El enemigo ataca nuestras unidades. El enemigo ataca nuestros edificios. El enemigo ataca nuestras unidades. El enemigo ataca nuestros edificios. El enemigo ataca nuestros edificios. El enemigo ataca nuestros edificios. Para los barcos. Para los barcos. Para el pedido. Para el enemigo ataca nuestros edificios. Para los barcos. Para los barcos. Para el pedido. El enemigo ataca nuestras unidades. Para los barcos. Cultivar. Yo voy construir. Para los barcos. El enemigo ataca nuestros edificios. El enemigo ataca nuestros edificios. para el pedido para los barcos para los barcos para los barcos para el pedido para los barcos para el pedido para el pedido ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ataca nuestras unidades, el enemigo ataca nuestras unidades, el enemigo ataca nuestros edificios. El enemigo ataca nuestras unidades, el enemigo ataca nuestras unidades, el enemigo ataca nuestras unidades. Para el pedido, para los barcos, para los barcos, para la guerra, para la guerra, está bien, el enemigo ataca nuestras unidades, el enemigo ataca nuestras unidades, el enemigo ataca nuestras unidades. para o pedido para a guerra estou aqui para a guerra tenho medo para a guerra estou aqui tenho medo estou aqui está bem para os barcos o inimigo ataca as nossas unidades tenho medo estou aqui estou aqui estou aqui para o pedido estou aqui para os barcos o inimigo ataca as nossas unidades está bem estou aqui para o pedido para a guerra para o pedido para os barcos está bem o inimigo ataca as nossas unidades está bem tenho medo para a guerra para o pedido para os barcos estou aqui para os barcos para o pedido para os barcos para o pedido para os barcos 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 El enemigo ataca nuestras unidades. El enemigo ataca nuestras felicidades. El enemigo ataca nuestras unidades. Tenho miedo. Estou aquí. Tenho miedo para los barcos. Reparar, reparar, reparar. El enemigo ataca nuestras unidades. Reparar para el pedido. El enemigo ataca nuestras felicidades. El enemigo ataca nuestras unidades. Para los barcos. Cortar madeira. No, no, no. El enemigo ataca nuestras unidades. Lepico. No pone. No pone. Yo voy a construir. Yo voy a construir. Yo voy a construir. Cultivar. Para los barcos. Para los barcos. Cultivar. Para los barcos Para el pedido Para los barcos Para el pedido Para los barcos